Justo hoy quería ir a tomar el sol y está nublado, así que a ver qué hacemos. Como no puedo salir a tomar el sol ahora, vamos a ir a recoger mi maleta para ir a la playa esta semana. Estar aquí abajo. Dios, ha sido la puerta. Es que... Me da muchísimo miedo estar aquí abajo, porque no hay nadie. Tenemos que ir al sondano para recoger la maleta. Dios mío. ¿Cuál era? Creo que era esto. No, no es esto. ¿Cuál es? 26, ¿tú ves? No, no es esto. Yo tengo que ir al baño. No, no es esto. No, no es esto. 2 horas later. 3 horas later. Tengo que ir al baño ¿No me vamos a llevar las llaves? Me voy a ir al baño Y le voy a pedir ayuda a mi abuela Mi misión al sótano fue una fail Tenemos que volver Yo a los garrajes, a los parques Tengo miedo Porque fue una vez No sé Fue en Estados Unidos pero no sé en qué lugar Mataron así a una señora Reculpándose Fue a su parque Y la han asustado No, la han asustado Ay, la han asustado ¿Qué número es el 27? Ay, estaba bien, estaba en el 27 Pero no sabía qué era 27, pobre Al lado de un azul medio cuadradito A ver, la han asustado No Decía trastero Cuando se te apaga Gracias ¿Qué? ¿Y qué llave al final? Aquí la pongo una medio cuadrada Después de la De la azul La, la Es que había una que decía Acceso trastero Y la otra no decía nada ¿Dónde están las maletas? Ay, ay, ay Ya no se ve Están ahí abajo Llegará una de esas maletas La tengo